muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres Anaís espero que estéis todos y todo es bien bueno ya sabíais que ayer me iba a grabar bueno y me dije que iba a grabar un poco pero iba iba así hice unas fotos porque ya sabéis que están los humos de los incendios de Portugal el humo que se veía como una neblina ahora se ve ya con las lluvias estas se deben estar ya apagando espero ojalá que se apaguen ya y porque yo estaba horrible en muchas casas gente obviamente gente que ha fallecido pero terribles los incendios es que de verdad yo no entiendo por qué es que además les prenden fuego por por gusto mucha gente los pirómanos bueno y además hay gente que gana mucho dinero comprando madera quemada también bueno que fui al gadis nada más ya el humo ya no había ya está lloviendo aquí bueno ya os lleva a llover en el resto de España en canales que no pero que lleva lloviendo un tiembecito unos cuantos días pero ya ahora empieza a llover aquí pero ya ahora empieza a llover aquí feliz pero da gusto fui sin paraguas nada por el gusto de que me cayese en algunas botas bueno voy a sacar el hielo primero se va a descongelar mientras hablo 85 céntimos se van a parar congelando bueno ayer fui a se me olvidaba decir que ayer fui al médico que al cine todo bien la geografía salió todo bien la citología ese bocas que te pegan que te pegan un bocado dolorosa pero es lo que hay que hacer me dijeron básicamente que los ajustes porque salieron nada me salió otro y ovarios bien pero lo de las irregularidades porque si no me salían los ovarios conquistes los ovarios poliquísticos ni microquísticos me salieron bien entonces piensan que a lo mejor lo que me ha provocado los desajustes hormonales sea la medicación de la migraña los preventivos tanto como la lírica como que es la pregabalina como el motilium que es cuando me dan náuseas me lo tomo y tanto el hemeprazor que es el protector de estómago me pueden estar dando problemas hormonales por lo tanto ya solo la lírica puede hacer que falte regla que venga de más o que venga mucha o todo que no venir de más sí puede ser que venga no vengan tres meses y un mes te venga pues eso entonces me tienen que mandar al gine funcional lo de las hormonas que también llevan varios pliquísticos todos los problemas hormonales lo llevan allí y y que vean porque el tratamiento de lo que son son básicamente anticonceptivos y digamos que la mayoría están contraindicadas para la migraña la mayoría de los tratamientos hormonales anticonceptivos como puede ser projebera o progilutón y creo que la que sí se puede es la mini píldora que es la de una sola hormona la ceracet y yo la he tomado y entonces me dijo que tienen que ver si vale la pena ponerme el tratamiento para los ajustes hormonales o dejarme tal cual y esas cosas aparte me han mandado un análisis de hormonas y me la tiene que hacer en el hospital no la puede que hacer en el ambulatorio madre mía ir al hospital a las ocho y diez de la mañana el análisis en vez de ir al al ambulatorio pero bueno a lo que todo bien que fui al Gavis ya está dicho todo eso ya está y que no seáis tan cagarrías como yo para ir porque de verdad yo yo a veces que llega un momento que yo le acabo huyendo a los médicos me canso de ir a tantos o de ir mucho ir mucho que a lo mejor lo puedo ir una vez cada tres meses o así y ella me cansa ya es mucho pan que no seáis como yo básicamente que que bueno yo fui al Gavis porque bueno han puesto ofertitas esto empezó ayer justo que está al campo con las ofertas a un euro pues ellos han puesto como uno dos y tres euros hay unas cosas chulas como lavavajillas el mistol a un euro está bastante bien que más que he podido ver a ver en chorradurías varias hay muchas veis los quesos frescos que más o menos están un euro las tortillas de trigo un euro están bien las pipas los jumpers queso sanabria queso fundido mozzarella o cuatro variedades gratinados a un euro de 50 gramos está bien es bien pero más así cosas las compresas fina evax y segura a un euro están bien yo así lo que veo así interesante por dos euros ya están los dalqui los yogures dalqui esos postrecitos dalqui en los yogures griegos danone los doikos oikos no doikos ojo estaba pensando en danone doikos oikos en los caicos sin lactosa esto creo que a lo mejor lo cojo el queso mezcla granja la luz tierno a dos euros una cuña de un cuarto de kilo no está mal por ejemplo también por dos euros este está muy bien el foxy mega 3 por dos euros está muy muy bien este lo voy a coger también está el champú timotei y esto que quiero comprar mañana es el jabón de marsella marca el rey que básicamente es biciclín a dos euros es enorme tiene 46 lavados saldría 4 céntimos la dosis entonces yo creo que estaría muy muy bien para comprar varios además es buen detergente a ver no es que sea el vip express o puedes que como decirlo el lixan colón esas de marca cara pero es más que decente el a dos mil que es por tres euros pero está más interesante lo de dos euros que lo de tres bueno los huevos velasco los de 24 20 huevos perdón joder como lo estoy a tres euros está bastante bien también la pechuguita de pavo de bienestar así que viene en rulito tres euros también y viene la reducida de sal también la pechuga de pavo esto según un vía y en castilla y león también hay de estas ofertas el disciclín de tres euros este también está muy bien en la acción total del disciclín que trae 52 más 5 lavados o sea sale a menos de 6 céntimos el lavado también está muy bien 55 57 oh qué día técnico más malo y los snacks los perros los friskis dos por tres euros está bastante bien y el agua esta que ahora viene en caja con alcohol el ahorro doble XL sale bolsa en caja de 8 litros a 3 euros saldría 38 céntimos el litro sale muy bien y eso básicamente tiene como un pito rito y puede sacar así bien está muy bien el sistema la super oferta de hoy era esta de ayer y hoy el salmón pequeño entero son mitades a 7,90 y 6 latas de atún claro en aceite de girasola 3,49 pero está mañana también 19,20 y 21 ayer hoy mañana el plátano de canarias a partir del lunes hasta el miércoles a 1,49 y ya están mejores hoy por cierto así de carne traseros de pollo 2,69 está muy bien la pita de ternera 9,50 está muy bien he visto los precios últimamente y la pechuga de poco 7,95 medio kilo de fresas a 3 euros poco caro pero tampoco estamos en época toma tiene salada 1,49 y esto que no lo vi porque yo estuve mirando las patatas no lo vi 5 kilos a 4,60 de patata lavada saldría 92 céntimos el tiro ya se habría terminado supongo pero es importante también las patatas los mejillones a 2,50 y esto para tener congelado 2,5 kilos de patatas fritas congeladas 3,65 lo que pasa es que meto esto y no puedo someter más en el congelador tengo que sacarlo todo han puesto empanadas de millo de maíz empanada gallega de maíz más típico de la zona del barbanza no y aboiro de maíz bueno en vez de trigo con harina de maíz y han puesto de berberechos y de y de bacalao con pasas a 5,75 a ver cómo está hoy no la pude comprar pero en cuanto pueda hay una para probar el aceite de oliva vicin es por 7,85 aquí lo está bajando y creo que ya viene la la siguiente ¿cómo se llama? la siguiente cosa y sabe qué tal sale y ojalá ojalá pueda bajar el precio del aceite de oliva porque de verdad uno se acostumbra a comprarlo caro bueno no no se acostumbra digamos que se resigna yo pienso si mejor dicho se resigna a comprarlo caro pero si uno puede evitar comprarlo caro pues mira este está muy muy bien de precio qué bueno escuchar llover no mucho nada más no lluvia de nada pero de gusto qué más qué más para perrinches últimamente no se hace mucho pero han puesto este el K-Dog a 13,45 no sé si estará muy bien tiene carne y cereales integrales bueno no sé si será tan bueno pero por lo menos para que hagan bien de caca ya sabéis que uno cuando tiene el perro lo único que se fija son las que se fija en lo que más se fija es que hoy tiene la caca bien tiene la caca más y los gatetes la arena aglomerante con sílice de Vitacraft estos son 8 litros a 9,95 está bien las tacinitas que le encantan a los gatetes y las gourmet de este de Gold mousse o tartelet de sal madre mía estos gatos qué finos a 4,99 no están mal estoy pensando cuando a veces piensan tener un animalito pero me da me da cosa para dar la tele yo creo que en un futuro tendrá que ser un perrito pequeñito un gato no sé no sé todos los productos glis según unidad 70% también los listerine también y los productos baby de johnson también detergente el original la riel a 8,15 30 lavados que era hasta 46 lavados por ejemplo a 2 euros o a 3 euros 57 lavados era 52 más 5 creo que sí a 3 euros pues no están mal 52 más 5 57 lavados a 3 euros y el disciplino es malo entonces dice uno a ver si a uno les jora y quiere comprarlo cada uno es libre bueno voy a enseñaros la copa que si no voy a estar aquí dando el coñazo 2 barras artesanas a 98 centimos que no estaban muy allá pero bueno estaban que estudiará bastante y una de 54 compré esta ensalada floret con toque de remolacha por el hierro básicamente y tiene rúcula brotes de lechuga roja y brotes de espinaca y un toque de remolacha básicamente la rallaron un poco y la pusieron por encima pero ya la espinaca ya tiene hierro así que yo creo que hice bien cogerla al 50% de unos 77 a 88 centimos a ver a ver qué tal está por probar yo sé que la rúcula va a ser un peeling amarga pero bueno compré medio salmón yo toda preocupada porque dije yo ay Dios no que la voy a liar porque me da miedo coger decirle cortármelo que pesé demasiado pero no me salió bien además me dejaron elegir como lo corté y lo empecé yo me dejaron elegir el el trozo y me llevé el de arriba en lomos pues un kilo 355 10,70 y te dan media cabeza y eso pero un arrocito bueno queda bien además en los cupones del gadis están el arroz la fallera de un kilo a dos euros pues mira y también hay un descuento de de langostinos a lo mejor sale un arrocito bueno y los mejillones a 2,50 a lo mejor si se hace un arrocito bueno este fin de semana y me animo con ello porque yo los arroces son mi punto débil son mi salón mira yo tengo muchos salón de quiles de la cocina uno de ellos son los arroces y hacer las tortillas francesas no sé por qué no me salen las tortillas francesas me sale me sale en amor mira como me sale la tortilla francesa y si se pone muy cabrón la tortilla francesa acaba siendo un huevo revuelto mal revuelto pero revuelto compre 3 paquetitos de salchichas vienas con queso a 70 centimos había que arrancar en algún lado a comer el salmón margarina margarina artúa de maíz a 1,95 euro tomate ensalada a 1,49 euro no están pelindurillos pero bueno compré 3 me hago con 0,1 también compré unos plátanos de canarias ya mañana compraré más compré 3 nada más hoy están perfectos bueno este igual pero seguro que se lo digo está abierto aquí abajo está perfecto se hace que lo toque y no este bueno compré 3 nada más para mañana esta mañana que compré más tampoco había muchos que tengo que contestar comentarios hay una que me comentó sobre los plátanos una chica y tengo que contestar a ver si estaban perfectos unas manchitas sí pero estaban hostiados entonces están perfectos a 1,79 el kilo me costó un euro los tres sí qué más había patata blanca que compré un kilo cuatrocientos a un euro cuarenta y nueve está bastante bien de precio o sea dos trece voy a pararlo porque se me pasa de tiempo aceite de girasol a un euro treinta y cinco que se me terminó ayer tengo a ver la fridora tengo nuevo para tener y compré el mistol el de un euro máximo poder anti grasa el ultra plus lo único que bueno parece que lo han hecho más pequeño el pitorrito porque antes era más grande lo que me dio pero es bueno siempre el de toda la vida el mistol que que todo bien todo bien así que bueno si os ha gustado el vídeo si ha salido bien darle a like suscribiros a la campanita compartid comentad que os deseo todo lo mejor de este universo a todos vosotros y vuestros seres queridos y que eso es que no huevo y que nos vemos mañana con la compra del fin de semana así que esta mañana un besazo y a ver si compro el detergente el de dos euros creo no sé cuál es la mejor si comprar el de dos o el de tres yo creo que el de dos en Marsella siempre es bueno pero es que el otro es así total el de 57 trae 10 lavados más casi 10 lavados 11 lavados más me lo pienso vea un besazo y que se os quede un besazo f un besazo 5 7 2 7 10 22 18